Buenas tardes, les venimos a presentar nuestro proyecto de lectores competentes que trata sobre la microbiología y les vamos a mostrar nuestra tesis y nuestro metafacto conceptual. Nuestra tesis es, la microbiología ayuda a descubrir nuevas vacunas para los seres vivos además de contribuir a la fabricación y conservación de alimentos fermentados. El siguiente es nuestro metafacto conceptual que tenemos para nuestra tesis. Nuestro concepto central es la microbiología, la cual pertenece a las ciencias biológicas. Se divide en tres criterios de disordinación, son concepto, características y tipos. La microbiología se define como esa disciplina que se ocupa del estudio de microbios y microorganismos. Se caracteriza porque se originó con el objetivo de combatir los nuevos virus y enfermedades. En sus tipos encontramos la microbiología sanitaria, veterinaria, la fitopatología y la microbiología médica. La biología marina también hace parte de las ciencias biológicas. Este es el estudio de las seres vivos que habitan en los ecosistemas marinos. Se caracteriza por abarcar naciones y conceptos de las áreas de la biología, geografía, física, química y geología. En sus tipos están estuarios, manglares, humedales, pantanos y pladeras marinas. Al igual que la biología marina, la biología botánica hace parte de las ciencias biológicas. Este es el estudio de la descripción y clasificación de las plantas. Permite la descripción de las plantas y también plantea desafíos desde un punto de vista molecular, genético y biotecnológico. Sus tipos son botánica pura y botánica general. Ahora la microbiología está clasificada según sus clases. La microbiología veterinaria, que es la que se dedica a estudiar los microorganismos que afectan a los animales. Se caracteriza porque su área de estudio son las bacterias, hongos o virus que afectan a los animales. Unos tipos de enfermedades que se dan en los animales son la brucelosis, la estimatitis vesicular y la fiebre aftosa. La fitopatología aborda las enfermedades que algunas protistas, bacterias, virus o hongos pueden generar en plantaciones. Su característica es que tiene como objetivo identificar los agentes infecciosos del ambiente para poder crear cultivos saludables. Sus tipos de enfermedades son botritis o podredumbre gris, roya y mildio. Microbiología médica Es el estudio de aquellos microorganismos que son causantes de enfermedades y tienen en cuenta su tratamiento y transmisión. Su objetivo es estudiar los patógenos para crear medicinas o vacunas para el ser humano. Algunos de sus tipos o enfermedades de esto es el virus de la rabia, virus de la poliometelis y virus del sarempien. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado.